Otro año que quiero hablar, mil momentos que recordar Otro año me fue ni un mar, he hecho sanidad Los problemas tienen y van, y al final todo sigue igual No hay montada que fuera el mar, que la voy a entrar Alzo mi copa aquí, para brindar por ti Y desearte lo mejor No hay montada que fuera el mar, que la voy a entrar No hay montada, que la voy a entrar No hay montada, que la voy a entrar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!